Apenas hace unos días nos enteramos de que Deysa se unía al mundo de superhéroes en esta película, ahora nos sorprende con su actuación al lado de Steve Carell. Y es que podemos ver a Deysa González en Welcome to Marwen, película que, además, es dirigida por Robert Zemeckis, que también nos sorprendió con la noticia de que dirigirá la nueva cinta de las brujas, producida por Alfosno Cuarón y Guillermo del Toro. Gracias.